Caterin Mena, buenos días. Vamos a comenzar entonces. Perfecto. Como ustedes ven, aquí tenemos el ciclo de estudio que se compone de 10 sesiones, donde todos los días estudiamos un capítulo del libro para la conducción en Chile. Hoy nos corresponde estudiar el capítulo de informaciones importantes que es la sesión número 9. Les recuerdo que ya vamos finalizando este ciclo de estudio, finalizamos mañana viernes, y desde el día lunes volvemos a comenzar desde el capítulo número 1. Muy bien, así que el ciclo vuelve a comenzar por si usted se ha perdido alguna sesión o quiere volver a iniciar el ciclo nuevamente. Les recuerdo todos los recursos de aprendizaje que tenemos disponibles para ustedes para que puedan, por supuesto, estudiar, para que puedan reforzar los contenidos. Y también, también les recuerdo, traten en lo posible de llegar al 90% de aprobación en su plataforma, en los TES, para que se presenten, por supuesto, bastante bien a rendir su examen teórico. Muy bien. Comencemos entonces sesión número 9, informaciones importantes. Nosotros estudiamos todos los días desde nuestra plataforma oficial, que es practicates.cl. Desde aquí nos vamos a la sección de temarios. Y aquí nos vamos donde dice temario B. Y aquí están todos los capítulos del libro del conductor. Y nos vamos a ir a aquel que dice informaciones importantes y ponemos leer temario. Y aquí están todas las informaciones que vamos a ver el día de hoy. Muy bien. Comencemos entonces a estudiar. Este es el último capítulo del libro para la conducción en Chile. Es el último. Dice así. ¿Qué vamos a aprender en esta sesión? Vamos a hablar sobre el último tema del curso para la obtención de la licencia de conducir clase B. Vamos a tratar informaciones importantes como la actuación que debemos llevar a cabo en caso de siniestro de tránsito, especialmente si alguno de los vehículos involucrados transporta mercancías peligrosas y los documentos que todo vehículo debe llevar. ¿Cómo tenemos que comportarnos en caso de siniestro de tránsito? Fíjese que la ley de tránsito nos obliga a detenernos a las personas que han participado en algún siniestro de tránsito con o sin culpa en que resulten personas lesionadas para prestar ayuda que fuese posible y dar cuenta a la autoridad policial más cercana. Esto es obligatorio. El incumplimiento se va a sancionar. Multa, suspensión de licencia, inhabilidad perpetua para conducir vehículos, penas de cárcel efectiva. Les recuerdo que el tipo de multa o sanción que tenga, muchas veces también depende si es que la persona que causó este siniestro ha consumido alcohol o no ha consumido alcohol. Claramente, si la persona realiza o, claro, realiza este siniestro, este siniestro provoca el siniestro, claramente, y ha consumido alcohol, claramente que las sanciones van a ser mucho más graves. ¿Qué tienen que hacer todas y todos los conductores en caso de siniestro de tránsito? Como ya les decía, detener la marcha, prestar ayuda al que fuese el posible afectado y dar cuenta a la autoridad sobre el hecho. ¿Qué hacer al detenerse y prestar ayuda en caso de siniestros? Tenemos que tener presente que los choques y posteriores incendios son una amenaza peligrosa. Avisar a los demás con las luces del vehículo, estamos hablando de los otros conductores, ¿verdad? Y artículos reflectantes. Apagar los motores de los vehículos si es que puede y claramente no fumar. En este caso, también tengo que comunicarme a los teléfonos de emergencia y dar aviso, por supuesto, de este siniestro. Tenemos la ambulancia, SAM, bomberos 132, carabineros 133. Recuerden siempre el ABC. A, ambulancia. B, bomberos. C, carabineros. A, asócielo con el 1. B, asócielo con el 2. C, asócielo con el 3. Entonces, es 131, 132, 133. ¿Qué tenemos que hacer en caso de siniestro o los primeros auxilios? Tratar a las personas de no moverlas. No trasladarlas ni moverlas. Recuerden que en este caso se sugiere, o el libro del conductor lo menciona claramente, que no traslade a las personas en su vehículo particular. Ya que, en este caso, si la persona, fíjese que si usted traslada a la persona en su vehículo particular, la persona, usted le puede causar más daños del que ya tiene. Partamos por ahí. Y si la persona fallece en el trayecto, claramente que hay temas legales que usted va a tener que después, por supuesto, va a tener que regularizar, ¿verdad? Solo podrá mover algún herido excepcionalmente ante peligro de incendio, explosión o atropello. Hábleles con calma y denle seguridad. Evite movimientos innecesarios. Mantenga a la persona abrigada y cómoda. No lo abandona a menos que lo haga para pedir ayuda. Y no les dé nada de beber y tampoco de comer. ¿Qué tenemos que hacer si se ha detenido la respiración? Limpie la boca del herido retirando cualquier objeto que pueda obstruir la respiración, como prótesis dentales e incluso tierra. Libere su cuello de ropa o elementos que puedan obstruir su respiración. Si es posible, lentamente póngalo de lado. Podría mejorar su color y respiración. Si no, mejora con el paso anterior de la respiración artificial. Cuando hablamos de respiración artificial, no estamos hablando de masaje cardíaco. También quiero aclarar esta parte. Hay muchas personas que siempre me ha pasado en otros ciclos anteriores, que a veces cuando hay trabajadores de la salud, ya sea TENS, enfermeros, doctores, que están presentes en esta clase, muchas veces me corrigen y me dicen que esto ya no se hace. Bueno, si es así, yo les creo. Pero sí aparece en el libro para la conducción en Chile. Por lo tanto, si a usted le preguntan en el examen, tiene que ponerlo, ya, porque sí aparece en el libro. La respiración artificial puede aplicar respiración artificial apretando las fosas nasales con una mano y levantando la barbilla con la otra. Debe introducir aire en su boca hasta que el pecho se expanda. Luego deténgase y repita el procedimiento cada cuatro segundos hasta que la víctima logre respirar. Es posible insuflar aire por la nariz de la víctima y especialmente en el caso de los niños por la boca y la nariz al mismo tiempo. ¿Qué tenemos que hacer si la persona está inconsciente y respirando? El movimiento podría dañar una más o una espalda lesionada. Por lo tanto, mueva a la víctima solo en caso de peligro. Trate lo posible de moverlo lo menos posible. Si la respiración se dificulta o se detiene, repita el procedimiento anterior. Si está sangrando, aplique presión manual firme sobre la herida, usando de preferencia un material limpio sin presionar algún cuerpo extraño en extra. Si en este caso la herida tiene, por ejemplo, un vidrio, claramente que no podemos hacer presión porque vamos a causar más daño. Coloque una venda o paño largo. Y en el caso de que lo que esté sangrando sea una extremidad, ya sea un brazo o una pierna, trate lo posible de elevar la extremidad. ¿Cómo ayudar a las personas heridas en siniestro de tránsito? Ya lo dijimos, no darles alimentos ni bebidas, no trasladarlos en lo posible, esperar los servicios de emergencia. Y en el caso de motociclistas, no quitarles el casco. Recuerden que los daños que tienen los motociclistas son mucho mayores a los que tiene una persona que va en un vehículo. Muy bien. Buenos días, Viviana. ¿Qué tenemos que hacer si en el caso de siniestro hay un camión, un vehículo, que traslada sus tancas peligrosas? En las vías es posible encontrar vehículos que transportan cargas peligrosas, como compuestos explosivos, inflamables o corrosivos, entre otros. Todos estos vehículos deben llevar estos rótulos especiales que especifican lo que transportan. Y los rótulos son algo como esto que vemos acá. Material radiactivo, veneno, líquido combustible, explosivos, etc. Si usted ve que hay un siniestro con estas señales, en caso de siniestro vial, con un camión que transporta sustancias peligrosas, mantenga la distancia prudente, no se acerque, evite ubicarse en una posición en que el viento transporte las sustancias hacia usted, no fume ni encienda ningún tipo de llama, advierta a las otras personas usuarias de las vías sobre el peligro y dé aviso a la autoría competente informando lo que señalan los rótulos. Disposiciones aplicables a los vehículos. Vamos a ver qué documentación deben llevar de manera obligatoria y cómo la tenemos que renovar. Primero, todos los vehículos tienen que funcionar con o circular con placa patente, permiso de circulación otorgado por la respectiva municipalidad, certificados de seguro obligatorio de accidentes personales o también llamados SUA, certificados de revisión técnica o homologación, los que deben encontrarse siempre vigentes. El no cumplimiento de estas obligaciones es causal de que el vehículo sea retirado de la circulación por la autoría fiscalizadora, quedando esta a disposición del juzgado de policía local que corresponde. Muy bien, en este caso, claramente le pueden retirar el vehículo. ¿Qué es la placa patente única o PPU? Es el distintivo que permite individualizar el vehículo, son otorgadas por el Registro Civil de Identificación de Chile, son únicas e intransferibles. Al momento de adquirir un vehículo, debe inscribirlo a su nombre. ¿Y qué dice la ley patente cero días? Dice que hace obligatorio para los automóviles nuevos el contar con la placa patente a la hora de salir a la calle. Y serán las automotoras quienes estarán obligadas a entregarlas junto con el automóvil que vendieron. En este caso, antes de esta ley patente cero días, se podía circular sin placa patente en un plazo de cinco días, pero ya no se puede. ¿Ok? Por lo tanto, la ley patente cero días dice que si usted compra un vehículo nuevo, claramente que ese vehículo tiene que salir de la automotora ya listo con su patente. ¿Muy bien? Vámonos al permiso de circulación. ¿Qué es? Buenos días. Si una patente está deteriorada, ¿se puede cambiar? Sí, Viviana. Uno puede ir a cambiarla al registro civil. Uno puede ir a solicitar otra patente. Mal problema. ¿Qué es el permiso de circulación? El permiso de circulación, primero que todo, es un impuesto. Ya, un impuesto anual que todos los fuellos de vehículos motorizados debemos pagar a las municipalidades. Nos permite y autoriza que automóviles, camionetas, motos y otros puedan circular de forma legal por las calles del país. Se nos entrega un certificado, que es el documento que entregan las municipalidades y debe portarse en el vehículo al momento de transitar por las vías. ¿Qué documentos tengo que entregar para sacar el permiso de circulación? El padrón. ¿Qué es el padrón? Es la inscripción que usted hace en el registro civil, que en este caso dice quién es el propietario del vehículo y el modelo del vehículo. Muy bien. Entonces, el padrón generalmente se retira en este caso en el registro civil o a veces llega a tu hogar. La revisión técnica y el SOAP que lo vamos a ver más adelante. A veces no te piden el padrón porque está todo registrado en el sistema, pero la revisión técnica y el SOAP sí te lo van a pedir obligatoriamente. Muy bien. El permiso de circulación se paga en nuestro país todos los meses de marzo. Usted tiene los 30 días para poder realizar este pago. El pago depende o el valor del permiso de circulación depende primero del modelo de tu vehículo y segundo del año de tu vehículo. Mientras más nuevos el vehículo, más alto es el permiso de circulación. ¿Qué es la revisión técnica? La revisión técnica es un chequeo anual del vehículo. Permite validar el buen estado del vehículo motorizado y proteger el medio ambiente a través del control de sus sistemas mecánicos de seguridad y de emisiones. El vencimiento de estos corresponde al último dígito de la placa patente cuando le toca la revisión técnica. Sin embargo, la revisión técnica también puede ser realizada al mes que precede al indicado. Vamos a ver ahora. Joaquín, ¿cómo es el tema del pago en dos cuotas del permiso? Joaquín, cuando uno va a pagar el permiso de circulación ya en el mes de marzo, a ti los municipios te dan la opción de pagarlo en dos cuotas. ¿Ya? En este caso, ¿por qué te dan esa opción? Porque hay permisos de circulación que son bastante caros. ¿Ya? Estamos hablando sobre los 100.000 pesos, sobre los 200.000 pesos, hay vehículos que son muy, muy caros. Entonces, en ese caso, a usted le dan la opción de pagar la primera cuota cuando va a sacar el permiso y la segunda cuota la puede pagar en el mes de agosto. Muy bien. Aquí estábamos en la revisión técnica. les decía que usted tiene que llevar a chequeo a su vehículo a las plantas de revisión técnica según el último dígito de su placa patente. Por ejemplo, si su placa patente termina en 9, tiene que ir en enero, en cero, en febrero. Fíjese que aquí nos saltamos marzo. ¿Por qué se salta marzo? Porque marzo es el mes del permiso de circulación. Uno, abril, dos, mayo, tres, junio, cuatro, julio, cinco, agosto. En este mes en que estamos en septiembre terminan seis. Todos los vehículos que terminan en seis tienen que realizar su revisión técnica este mes. Siete, octubre, ocho, noviembre. Eso es. Siete octubre, ocho, noviembre. Muy bien, ahí están los últimos dígitos de la revisión técnica y en este caso cuando usted tiene que realizar este chequeo anual del vehículo. Les recuerdo que los vehículos nuevos que vienen recién saliendo de automotoras están exentos de revisión técnica por dos años. ¿Bien? Vámonos al SOA. Alejandra dice, el padrón debe llevarse en el auto junto con los demás documentos. He visto que cuando se compran ciertos repuestos los piden. Sí, Alejandra. El padrón es uno de los documentos importantes del vehículo. Ya porque obviamente dice quién es el propietario y también se ve el modelo el año de tu vehículo. A veces cuando nosotros tenemos que llevarlo al mecánico por ciertas cosas y tenemos que cambiarle alguna pieza del vehículo, claramente que esas piezas se compran con el padrón para saber qué modelo es. ¿Bien? Entonces, eso es. ¿Qué pasa con los permisos de circulación si todavía no llega el documento a mi nombre, del traspaso del vehículo a mi nombre? En este caso se saca igual Viviana. Ya, fíjate que a mí me pasó exactamente lo mismo que a ti. Ya en este caso yo compré un vehículo que estaba a nombre de otra persona, realicé la transferencia y generalmente la transferencia del vehículo dura como un mes. ¿Ya? El plazo de esta transferencia es como un mes. Cuando ya el vehículo se ha inscrito a tu nombre y justo me tocó la revisión, justo me tocó el permiso de circulación. Se tiene que pagar igual. ¿Ya? Tienes que pagarlo igual aunque esté a nombre de la otra persona. ¿Ya? Porque después cuando llega tu nombre lo vas a volver a pagar a tu nombre. ¿Ok? Pero no pasa nada. Yo llevo como dos meses. ¡Wow! Entonces hay que ir a preguntar Viviana hay que preguntar en el registro civil tienes que meterte al registro civil de inscripción de vehículos si ya está de repente mira la inscripción de mi vehículo por lo menos a mí se demoró aproximadamente tres semanas o un mes. ¿Ya? Pero el padrón yo pude imprimir el padrón directamente de la hoja del registro civil la pude imprimir de inmediato pero el padrón me llegó después de como dos meses a la casa me avisaron me avisaron como dos meses después entonces igual es bueno que lo estés revisando. Alejandra muchas gracias en el curso de conducir me dijeron que no a ver acá que no lo ande trayendo ya que si me pasan a robar el auto pueden traspasar el vehículo a su nombre es que el traspaso de un vehículo no es llegar y traspasarlo por Alejandra ya tiene que estar la persona hay que firmar hay que hacer como un montón de trámites o sea el padrón es un documento importante del vehículo ¿Ya? Incluso yo te puedo contar que hace unos meses atrás a mí me fiscalizaron carabineros ¿Ya? Me fiscalizó carabineros me pidió los papeles de mi vehículo y dentro de los papeles que me pidió carabineros también me pidió el padrón a veces no te lo piden ¿Ya? pero a veces te lo pueden pedir si es que ellos lo desean ¿Ya? la verdad es que te pueden pedir toda la documentación del vehículo a mí me llegó a mí me llegó al correo ese documento dice si por eso tenía la dura era raro que me dijeran que no lo tenga hay personas a ver vamos a aprovechar ya que estamos en este tema vamos a aprovechar de aclarar algo Katherine si tú no tienes algún documento que te soliciten claramente más que un parte te van a retirar te van a quitar el vehículo de circulación ¿Ya? miren hay personas que me han preguntado de repente hay gente que es muy temerosa y no quiere andar con los documentos en su vehículo o en su cartera porque creen que si les roban el vehículo pueden hacer el traspaso del vehículo o pueden pasar algo y el vehículo se va a perder ¿Ok? miren uno puede andar trayendo los papeles con un descargado desde el teléfono ya no lo puede descargar desde ahí no lo puede tener ahí pero al momento de la fiscalización si carabineros te piden los papeles o los documentos y justo en ese momento tu teléfono no te carga no hay internet no puedes descargar los papeles pero si los tienes pero no los puedes mostrar porque el teléfono no te carga carabineros o los fiscalizadores tienen todo el derecho de retirarte el vehículo de circulación ¿Ya? todo el derecho ahora yo por mi parte y muchas personas yo siempre ando con los papeles impresos ¿Ya? con todos los documentos del vehículo porque creo que es mucho más rápido o sea que te fiscalicen y ponerme a buscar en el teléfono donde guarde el documento igual es un tema ¿Ya? entonces yo por mi parte yo prefiero tenerlos impresos ¿Ok? hay personas que no la verdad depende de cada uno pero te digo si no te carga el celular al momento que te fiscalicen te van a retirar el vehículo y te van a multar ¿Ok? entonces Jacqueline dice mi esposo hasta los plastifica claramente yo también prefiero andarlos trayendo aparte que si uno si te fiscalizan el trámite sale súper rápido ya uno muestra los papeles listo va siga y se acabó ¿Ya? es lo que yo puedo recomendar pero cada uno es libre obviamente de tomar la decisión que usted desee la placa patente de mi vehículo termina en cero la revisión técnica solo me corresponde hacerla solo el mes de febrero si solo se ve se hace una vez al año Cintia hay personas en este caso si terminan cero fíjate lo que dice aquí en la última parte sin embargo la revisión técnica también se puede ser realizada el mes que precede al indicado ¿Ok? no puede ser antes en este caso lo que tiene que tener cuidado es no andar con la revisión técnica vencida puede pasar imagínate que fuiste el 28 de febrero a sacar la revisión técnica fuiste el 28 y resulta que justo le encontraron algo a tu vehículo y no te dieron la revisión técnica en ese caso las plantas de revisión técnica te dan un plazo de 15 días para que tú puedas solucionar el problema ¿Ok? pero justo durante esos 15 días te fiscalizó Carabiner y tú no tenías la revisión técnica pero sí tenías el documento que estabas en 15 días liberados de alguna forma para reparar lo que te pidieron eso podría pasar ¿Ok? en este caso si a usted lo pillan con la revisión técnica vencida le pueden retirar el vehículo de circulación tienen todo el derecho de hacerlo recuerden que desde ahora si usted no tiene los documentos al día los vehículos se retiran de circulación y además se cursa la multa ¿Ok? por lo tanto mucha atención con aquello vámonos al sol Joaquín me dice me compré un auto y al momento de pagar el permiso aún no estaba mi nombre y quedó otro nombre ahora me llegó puedo cambiar ese nombre o tengo que esperar hasta el próximo año para cambiarlo de nombre Joaquín puedes esperar hasta el próximo año porque efectivamente eso que te pasó a ti le pasa a mucha gente ¿Ok? entonces si usted pagó el permiso de circulación con otro nombre pero ya tiene el nombre que corresponde yo por lo menos uno puede andar con el padrón antiguo y el padrón nuevo por cualquier cosa pero no es necesario volver a hacer el trámite es mejor que espere el próximo año y lo pueda realizar ¿Ok? ¿Es aconsejable llevar el auto a un mecánico antes? claramente que sí que te revise Viviana y usted le dice que lo lleva a la revisión técnica y así el mecánico también por supuesto puede revisar que las luces los gases y todas las cosas del vehículo funcionen correctamente ¿Muy bien? Perfecto ¿Qué es el SOAP o el seguro de accidentes personales? Es un seguro obligatorio para transitar por las vías del país Este seguro cubre heridas y muertes a la persona conductora las y los pasajeros y terceros que estén envueltos en un siniestro Esto tiene una validez de 12 meses El SOAP es un seguro obligatorio de accidentes personales El SOAP se renueva en conjunto con el permiso de circulación siempre en el mes de marzo ¿Muy bien? Siempre en el mes de marzo El SOAP solamente cubre daños a las personas No cubre daños a los vehículos ni la propiedad pública o privada Existen otros seguros que son voluntarios Esos seguros voluntarios uno paga una prima mensual para que te hagan la mantención del vehículo y por supuesto respondan en caso de accidente o de robo del vehículo Pero eso es voluntario El SOAP no es obligatorio ¿Qué es responsabilidad de las y los conductores? Mantener el vehículo en buen estado conocer y cumplir las normas del tránsito actuar con respeto por todas las personas usuarias de las vías portar su licencia siempre vigente y en buen estado Les recuerdo que la licencia de conducir nunca la debe sacar de su bolso Aunque usted vaya a conducir una cuadra tiene que ser con licencia de conducir ¿Qué es la licencia de conducir? Es el documento que le autoriza hacer uso del vehículo por lo tanto su obligación portarla siempre mientras conduce excepto cuando esté retenida y en su reemplazo puede exhibir el mismo permiso profesional otorgado por tribunales Una boleta de citación al juzgado En ese caso pasa cuando las personas por ejemplo le sacan un parte Si le sacan un parte usted le retiene la licencia y le dan esta boleta de citación al juzgado Cuando se suspende o se cancela la licencia de conducir cuando se consume bajo los efectos cuando se conduce perdón bajo los efectos del alcohol se suspende por tres meses En estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas se suspende por dos años y estos periodos se pueden ver aumentados en caso de reincidencia o se ocurre un siniestro y resultan personas con lesiones menos graves graves o muertas pudiendo incluso llegar a la inhabilitación de por vida para conducir Vamos a hablar ahora de las faltas gravísimas Las faltas gravísimas en este caso son Exceder en más de 20 kilómetros un límite de velocidad máximo No detenerse ante una luz roja del semáforo No detenerse ante un paro Conducir un vehículo sin placa patente Llevar menores de 12 años de edad en el asiento delantero Llevar menores de 8 años inclusive de estatura de 1,35 y 33 kilogramos de peso sin un sistema de retención infantil Conducir haciendo uso del celular a menos que se trata de un sistema en manos libres o ley no char De igual modo esta licencia queda suspendida por la acumulación en este caso de acumulación de dos infracciones gravísimas o graves en un periodo de 12 meses En este caso ¿Qué pasa con la licencia? En estos casos que acabamos de leer se suspende la licencia de 5 a 45 días más se cursa otro tipo de sanción o multa ¿Ya? Se cursa una multa más la suspensión de licencia En este caso ¿De qué depende que te cursen la suspensión de 5 a 45 días? Porque no es lo mismo que te suspendan la licencia por 5 días a que te la suspendan por 45 días ¿Verdad? Todo esto depende de un juez Muy bien El juez va a ver la gravedad de la situación va a ver qué fue lo que pasó se realizará la investigación adecuada y el juez establece cuántos son los días de suspensión de licencia Eh, Vergara Hola, un gusto Mi nombre es Elena Mi primera vez en esta plataforma Bienvenida Elena Joaquín Cuando me dan esa boleta de citación puedo seguir manejando mostrando esa boleta ¿Qué documento se tiene que sacar que se tiene que llevar para sacar la licencia por primera vez? Cuando usted va a sacar la licencia por primera vez debe presentar su certificado de estudios que puede ser de cuarto medio o de octavo básico Muy bien Eso es lo primero Segundo Tiene que llevar un certificado de residencia que diga que usted va a rendir el examen en la misma comuna de donde usted vive ¿Ok? Eso es lo tercero Y, perdón lo segundo Y lo tercero en la municipalidad te van a pasar unos anexos que tú vas a tener que llenar Esos anexos hablan sobre una declaración de salud En este caso si tú tienes algún tipo de enfermedad crónica y la vas a declarar tienes que adjuntar además un certificado médico que diga que tú estás en condiciones de conducir ¿Tú bien? Eso Viviana Perfecto Y nos vamos ahora con la conducción los requisitos para una persona conductora de 17 años Un joven de 17 años puede tener licencia clase B siempre que cuente con la autorización de sus padres apoderados o representantes legales y haya aprobado un curso en una escuela de conductores Hasta que el menor no cumpla los 18 años siempre deberá conducir acompañado en el asiento delantero ¿Por quién? Por una persona que tenga licencia de conducir clase B y esa licencia debe tener por lo menos 5 años de antigüedad Muy bien Entonces mientras este joven no cumpla los 18 años siempre tiene que ir acompañado en el asiento delantero Tránsito y medio ambiente Es importante recordar que una adecuada educación vial le va a permitir el desarrollo de una conducción segura que es la base de una conducción eficiente Por ello todo ello contribuye a mejorar la convivencia vial y disminuir el impacto negativo que provocan los vehículos motorizados en el medio ambiente ¿Cómo contaminan el medio ambiente los vehículos? Por ejemplo el óxido de carbono que es el gas que emite el tubo de escape influye en el sistema cardíaco vascular La primera señal de intoxicación son los vómitos y dolor de cabeza Atención pregunta de examen y esto también contribuye a la formación de gases de efecto invernadero Alejandra consulta si el auto es de otra persona pero me lo presta y me pasa todos los documentos del auto para poder usarlos es correcto y me pide carabineros me lo pide carabineros es correcto ¿Me puede exigir un permiso del dueño con mostrar los documentos? Solamente con mostrar los documentos va a estar bien Alejandra no te van a exigir un permiso de la otra persona ¿ya? Gracias veo que es tan difícil sacar la licencia no es tan difícil Elena solamente hay que estudiar hay que dedicarse un ratito a esto ¿ok? Altas velocidades se producen grandes emisiones contaminantes aparte de aumentar el consumo de combustible a velocidades bajas los cambios bruscos provocan mayor emisión de contaminantes las fuertes aceleraciones también aumentan la emisión de contaminantes atención si de su vehículo sale humo muy negro por el tubo de escape puede ser porque el filtro de aire esté sucio ¿cómo podemos disminuir la contaminación provocada por nuestros vehículos? evitando acelerar bruscamente o hacerlo solamente cuando sea necesario realizando cada maniobra paso a paso sin forzar el vehículo y sus sistemas frenando suavemente evitando la circulación por vías congestionadas y sin sobrecargar el vehículo recomendaciones para frenadas fuertes atención que esta información que vamos a ver ahora es la nueva información que aparece en el libro para la conducción en Chile que a ustedes sí les va a aparecer en su examen una frenada repentina puede ser necesaria por diversas razones como la disminución brusca de la velocidad del vehículo que va adelante la aparición inesperada de un peatón cruzando imprudentemente la vía o cualquier otra eventualidad inesperada la técnica de frenado adecuada varía según si el vehículo está equipado con frenos ABS o no la definición de frenos ABS ABS es un sistema de frenos antibloqueo que evita que las ruedas del vehículo se bloqueen durante una frenada brusca lo que permite a las y los conductores mantener el control del vehículo y reducir la distancia de frenado el origen de la sigla ABS significa anti-blocking system que se traduce como sistema antibloqueo que es este sistema utiliza sensores en cada rueda para monitorear la velocidad de rotación si detecta que una o más ruedas están a punto de bloquearse reduce la presión de frenado en esas ruedas permitiendo que sigan girando esto mejora la estabilidad del vehículo y ayuda a evitar accidentes en situaciones de emergencia especialmente en superficies reparadistas ¿qué pasa por ejemplo en una frenada de emergencia con frenos sin ABS? debes presionar el pedal de freno con firmeza disminuyendo gradualmente la presión a medida que el vehículo reduce la velocidad si las ruedas comienzan a bloquearse reduce ligeramente la presión sobre el pedal hasta que las ruedas dejen de patinar y los neumáticos vuelvan a adherirse al pavimento los frenos con ABS aplicación del freno presiona el pedal del freno con fuerza y mantén la presión constante hasta que el vehículo se detenga la función del ABS el sistema ABS se encargará automáticamente de liberar las ruedas que se bloqueen permitiéndote mantener el control de la dirección en todo momento esa es la principal diferencia en este caso cuando se te bloquea cuando estás sin ABS en una frenada de emergencia como se bloquean las ruedas puede pasar que pierdas el control del vehículo en cambio con ABS no la sensación del pedal es normal sentir un leve temblor en el pedal de freno cuando es ABS cuando el ABS está en funcionamiento no te alarmes operando correctamente para mantener la estabilidad del vehículo y nos vamos al tema de electromovilidad que es lo que a la gente le tenía tanto miedo pero la verdad es que es súper poquita información el concepto de electromovilidad se refiere al uso de sistemas de tracción impulsados por energía eléctrica en diversos medios de transporte este enfoque busca reducir la dependencia de combustibles fósiles minimizando las emisiones contaminantes y promoviendo un desarrollo sostenible en el sector del transporte Chile ha establecido un ambicioso objetivo para el año 2035 atención no nos queda tanto el 100% de los vehículos livianos y medianos vendidos así como todas las nuevas incorporaciones al sistema de transporte público deberán ser de cero emisiones para alcanzar esta meta el Ministerio de Energía ha diseñado una estrategia detallada que establece los pasos necesarios para la transición a una movilidad más sostenible ¿qué nos recomienda? acá si vamos a tener un vehículo eléctrico identificación del vehículo asegúrate que tu vehículo esté correctamente identificado con la etiqueta vehículo eléctrico o vehículo híbrido junto con el ícono que lo distinga esto es crucial para una correcta operación y mantenimiento fíjese que el vehículo eléctrico es 100% eléctrico ya en este caso tiene este cable que por supuesto necesita corriente eléctrica para cargar el vehículo pero el vehículo híbrido no es 100% eléctrico tiene dos motores tiene el motor de combustible y tiene el motor eléctrico lo que quiere decir que el híbrido comienza a funcionar con el motor de combustible pero a medida que el motor de combustible como se dice le da un poquito más de cuerda comienza a funcionar el motor eléctrico ¿ok? entonces en este caso podríamos decir que el híbrido tiene estos dos tipos de motor pero finalmente termina funcionando con el eléctrico el de combustible en este caso es netamente para hacer funcionar el vehículo y se conecte al sistema eléctrico esa es la forma entre comillas que se carga el vehículo híbrido el híbrido no es necesario conectarlo a una corriente eléctrica porque se carga a través del motor de combustible ¿muy bien? atención con la diferencia planifique su viaje ¿el híbrido es más caro el mantenimiento? mira Viviana todavía no sé claramente cuánto de diferencia hay ¿ya? pero si es un poco más caro ¿ya? pero no te podría decir en plata cuánto de diferencia hay ya recién estamos iniciando en este tema así que y yo no tengo vehículo híbrido así que vamos a tratar de averiguar ¿ok? Planificación del viaje antes de iniciar tu viaje verifica la carga disponible de la batería o la autonomía restante del vehículo planifica tus paradas de carga a lo largo del trayecto para evitar quedarte sin energía planificar es la clave para un viaje sin contratiempos equipamiento de la carga lleva siempre el cable de carga adecuado para tu vehículo eléctrico esto es especialmente importante para vehículos eléctricos puros ya que los híbridos enchufables tienen opciones de recarga interna yo les decía que la recarga interna es a través del motor de combustible ¿bien? el manejo del cargador cuando uses el cargador asegúrate que el cable esté correctamente colocado y protegido evitando que quede expuesto al tráfico o otros elementos que puedan dañar todo esto te ayudará a aprovechar al máximo las ventajas de la electromovilidad contribuyendo a un transporte más limpio y eficiente ¿bien? hemos llegado al final de este capítulo aquí está la normativa legal y tenemos por supuesto un video de apoyo de informaciones importantes que claramente les va a ayudar si es que se les ha olvidado alguna información vamos entonces a algunas preguntas ¿les parece? vamos a hacer algunas preguntas ustedes me contestan en el chat la respuesta que ustedes consideren que es correcta dice así una persona presencia un accidente de tránsito en la que uno de los conductores resulta bastante herido ¿cuál de las siguientes medidas debiera tomar esa persona para ayudar a un herido? A trasladarle rápidamente su vehículo particular hacia el hospital más cercano B acostarle y darle agua de beber C procurar moverlo lo menos posible perfecto la mayoría de ustedes me marca la letra C y eso es correcto muy bien la sanción por participar en un siniestro en el que han resultado personas lesionadas gravísimas con estado de ebriedad y huir del lugar puede ser por un plazo de A un año 90 días o inhabilidad perpetua para conducir vehículos la mayoría de ustedes me marca la letra C y eso es correcto muy bien esto es multirespuesta puede marcar más de una alternativa ¿qué documentos es necesario para obtener el permiso de circulación de un vehículo usado? A certificado de multas B revisión técnica vigente C seguro obligatorio de accidentes personales vigente D tarjeta de dominio o padrón hay algunas personas que me marcan que son todas la mayoría me marca B C y D vamos a ver B revisión técnica esto esto y eso es correcto ¿por qué el certificado de multas no? ¿qué es el certificado de multas? fíjese que no hablamos de eso el certificado de multas es en este caso como la hoja de vida del BNQ en este caso por ejemplo si te sacaron un parte y tú no lo has pagado va a aparecer en este certificado de multas mientras no lo pagues no puedes sacar el permiso de circulación ahora no es necesario imprimir esta hoja ¿por qué? porque cuando tú vas a sacar el permiso de circulación e ingresan tu patente claramente se ve si el vehículo tiene multas o no las tiene ¿bien? el certificado de multas lo piden para vender el auto sí claramente que sí Jacqueline es más cuando uno se va a comprar un auto ¿ya? uno tiene con la patente del vehículo que uno se va a comprar uno puede perfectamente sacar un historial del vehículo ¿ya? en este caso yo no puedo comprar un vehículo que tenga multa para eso tienen que claramente poner atención si su vehículo cuenta con una placa patente terminada en el dígito 6 la revisión técnica será en el mes de A abril B marzo C mayo D septiembre la mayoría de ustedes me marca la letra D septiembre y eso es correctísimo muy bien perfecto perfecto hemos llegado al final de este capítulo quiero contarles que vamos a ver mañana fíjense que hoy día ya terminamos el libro para la conducción en Chile pero mañana viernes vamos a ver la pauta del examen práctico vamos a ver qué te van a evaluar cuando te subas al vehículo y tengas que hacer esta ruta en el municipio punto por punto ¿qué es lo que te van a evaluar? para que por supuesto vayas súper preparado y de alguna forma no vayas a fallar en nada muy bien eso vamos a ver mañana que tengan un excelente día nos volvemos a encontrar los que quieran repetir este capítulo recuerden que a las 21 horas repetimos nuevamente este capítulo y si no comenzamos mañana a las 10 de la mañana con video test ya a las 11 de la mañana con el tema de la pauta del examen práctico que tengan un excelente día cuídense mucho y nos volvemos a encontrar en otra oportunidad que estén súper súper bien chao chao gracias gracias Gracias.